Con su permiso, señor. ¿Conoce al señor nuestro restaurante? No, es la primera vez que vengo. Además, he venido por recomendación de un amigo. ¿Va a hacer uso del menú o prefiere pedir a la carta? ¿Qué hay de menú? De primero tenemos hoy caterva de palos a las finas hierbas. ¿Y esto cómo viene? Esto viene con patadas a lo pobre, a la altura de los sijares y con retrogusto a la vara de olivo. ¿Y de segundo? Hoy le recomiendo palizón de recebo a culo visto, con leñazos de retama, todo esto aderezado con una somanta de guantazos en el cielo de la boca y ligeros codazos caramelizados a la altura de la facial ataca. La verdad es que venía con idea un poquito de picotear, de probar un poco todo, ¿no? No sé si tienen algo en esta línea. Tengo la sensación que lo que el señor desea es nuestra paliza de gustación. Podría ser. ¿Cómo va esto? Bueno, esto es fundamentalmente un variado de tortazos, pescozones e insultos con reminiscencias ibéricas. Viene acompañado de ensalada de guantas con la mano abierta que siempre humilla más, obviamente, para terminar un sorbete a la mierda. Pues sí, tráigame la paliza de gustación. Seguro que no se va a arrepentir. Con su permiso. Oye. ¿Su paliza de gustación? Por favor. ¿Cómo la han encontrado, caballero? Poco hecha, la verdad. ¿No quiere usted postre? No. Vaya, me siento mal. Permítanme que les pague, para así evitar que nos acusen de violencia gratuita. ¿Le sobra? Bote, bote. Perdón, caballero. Esto es para usted, cortesía de la casa. Muy amable. Esperamos verle pronto. Muy amable. Gracias. A usted, señor. Caros son caros, pero el servicio es impecable. Vamos, que estamos perezosos con los dedos. Dale a suscribir. ¿Por qué? Porque subo videos todos los días. Y dirás, ¿cuándo? Pues pincha la campanita. Y así YouTube. Te avisa. Hace tír que molestar. ¡Ya, mi tío! Hace tír que molestar. 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 Gracias por ver el video.